Si acabas de actualizar iOS 18, que sepas que muchos de los ajustes que tenías configurados se acaban de modificar para siempre. Por eso en este vídeo vamos a ver qué ajustes deberías modificar nada más actualizar. Vamos con el vídeo. Pues bien, en primer lugar, como todos sabréis, la vista del centro de control se ha renovado al completo. Y esto ha traído una serie de cambios de los cuales no estábamos del todo acostumbrados. Por ejemplo, antes teníamos el modo avión, los datos, el wifi y el bluetooth a mano. Si queríamos ampliar estos ajustes, simplemente manteníamos pulsado y nos salía un panel más avanzado. En cambio ahora, como podéis comprobar, tenemos el modo avión, airdrop y el wifi. Y para el resto de conectividades tendremos que entrar dentro del panel para poder seleccionarlas o cambiarlas. El problema es que si te gustaba tener los datos móviles más a mano, en lugar de tener que hacer un doble toque, puedes reordenar los elementos mediante estas flechitas o si no, introducir un nuevo botón directamente en el centro de control. Para ello, mantén pulsado en cualquier momento el centro de control y aquí pulsa en el botón añadir un control. Ahora busca los datos móviles y arrastra este control hacia la posición más cercana del centro de conectividades. Para ello reduce el tamaño de otros controles, por ejemplo el de orientación, para poder darle sitio al de los datos. De esta forma tendrás a mano los mismos controles que anteriormente, sin tener que expandir constantemente el menú de conectividades. Una alternativa para poder controlar de forma rápida las conectividades de tu teléfono es crear una segunda página en el mismo centro de control. Para ello mantén pulsado y sube una página hacia arriba. Aquí añade un control y busca el panel de conectividad. Ahora en lugar de dejarlo así de pequeño, hazlo lo más grande posible. De esta forma cuando abras el panel de control podrás ver el panel por defecto al que estamos siempre acostumbrados y si deslizas hacia arriba te saldrá el menú avanzado de conectividades sin tener que mantener pulsado, sino que simplemente sería arrastrando hacia arriba. Y para salir de este menú simplemente pulsa en cualquier lugar fuera de los botones. ¿Cuántas veces te ha pasado que por ejemplo en un cumpleaños has puesto el cumpleaños feliz a través de los altavoces bluetooth y cuando van a traer el pastel quieres grabarlo, pero claro, la música que estaba sonando se para porque el teléfono está empezando a grabar? Pues bien, si quieres grabar mientras suena música, ya sea a través de altavoces bluetooth o desde tu propio teléfono, simplemente dirígete a los ajustes, ve a la sección de cámara y aquí dirígete en grabar sonido. Aquí verás un nuevo ajuste donde por fin podrás reproducir audio a la vez que tu teléfono graba. De esta forma jamás volverás a arruinar un cumpleaños por culpa de la cámara. Como todos sabréis, ahora cuando deslizas tienes el botón de apagar justo en la esquina superior. Pero hay algo que muy poca gente sabe y es que cuando mantienes pulsado el botón de apagar te da la posibilidad el teléfono de apagar el dispositivo, pero aún no tenemos la posibilidad de con un solo botón también reiniciar el dispositivo. Qué bueno sería en lugar de apagarlo, esperar y volver a encenderlo, que sea el mismo teléfono el que haga todo el proceso. Así que vamos a ver cómo añadir el botón de reiniciar rápidamente. Dirígete a la sección de atajos y ve a la sección atajos. Aquí crea uno nuevo en el símbolo de más. En este panel busca en acciones menú, seleccionar del menú. Ahora en buscar acciones busca apagar y te saldrá este control. Justo la acción que acabamos de añadir arrastra la bajo la opción 1 y ahora vuelve a añadir la misma acción bajo el 2. Para ello busca la acción apagar y arrastra la hacia el 2. Aquí en lugar de apagar pulsaremos y lo cambiaremos por reiniciar. Y ahora el 1 y el 2 lo renombraremos para que el 1 sea apagar y para que el 2 sea reiniciar. Ahora donde pones seleccionar del menú en mensaje escribe cómo quieres que se llame este atajo. Por ejemplo apagar reiniciar. Una vez lo tengas escrito, este mismo texto renómbralo aquí. Una vez lo tengas pulsa en ok y ya lo tendrás creado. Para añadir este icono pulsa en los tres puntitos, en esta flechita, seleccionar icono. Pues bien ya tenemos el atajo creado. Ahora dirígete al centro de control y añade un nuevo control. Aquí busca atajos y añade la opción atajo. Aquí selecciona el que acabamos de crear, que en este caso es apagar reiniciar. Reduce el tamaño si quieres y listo. Ahora con un solo botón podrás reiniciar o apagar el teléfono directamente desde el centro de control. Mucho mejor que el botón por defecto que nos da Apple. ¿Sientes que a tu teléfono le dura muy poco la batería? Eso es porque no tienes este secreto activado. Dirígete a la aplicación de atajos y aquí vamos a crear dos atajos. Por un lado vamos a crear cuando el nivel de la batería sea inferior al 60% se active el modo ahorro. Esto lo que hará es alargar aún más la duración de la batería cuando la batería esté por debajo del 60%. Y también vamos a configurar este atajo para que cuando tu teléfono se conecte a la corriente, es decir, lo pongas a cargar, se active el modo ahorro. De esta forma se cargará más rápido. También partirá del modo ahorro para que luego te dure más la batería sin darte cuenta. Así que vamos a ver cómo se hace. Para empezar, como te comentaba, entra en la aplicación de atajos y pulsa en la sección de automatización. Aquí vea el símbolo de más y busca nivel de batería. Justo aquí. Ahora, cuando el nivel de la batería sea inferior al 50%, 60% o lo que tú consideres, o incluso al 30%, pulsa en ejecutar inmediatamente y no selecciones esta casilla de notificar cuando se ejecute. Cuando el nivel de la batería sea inferior al 30%, activa el modo ahorro. Definir modo de bajo consumo. Activar. De esta forma, la primera automatización estará creada. Yo ya tenía una configurada al 60%, pero tú puedes configurarla al porcentaje que más te guste. Por otro lado, vamos a hacer que el iPhone se cargue más rápido. Para ello, dirígete a la misma sección de automatización, pulsa en más y aquí busca la sección de cargador. Aquí, cuando está conectado, ejecutar inmediatamente, que no me notifique cuando lo haga, pulsa en siguiente y ahora en lugar de buscar modo de bajo consumo, simplemente pulsa en nueva automatización. Aquí pulsa y ahora sí, en buscar acciones, busca bajo consumo. Aquí te saldrá esta opción, pulsa en ello y establece activar el modo de bajo consumo. De esta forma, cuando el teléfono esté conectado a la corriente, se definirá el modo de bajo consumo y, por lo tanto, el teléfono se cargará más rápido y partirá del modo de bajo consumo para que de esta forma te dure aún más la batería. Otro ajuste también muy importante para la salud de la batería es dirigirte a los ajustes y entrar en la nueva sección de batería. Aquí, si tienes un iPhone 15, verás un nuevo ajuste para poder limitar la carga. Ahora, en lugar de limitarla solo hasta el 80%, podrás ampliar ese límite según tus necesidades. Si normalmente llegas a tu casa con un 15 o un 20%, quizá te interesaría ampliar ese límite o, si te sobra más de la mitad de la carga, podrías apretar más el límite y, de esta forma, degradar menos la batería. Recuerda que cuanta más cantidad de carga tiene la batería, más estrés se le genera. Por lo tanto, cuanto mayor sea el límite, menos sufrirá y más vida útil le podrás dar a tu batería. Por supuesto, también optimiza la carga de la batería mediante este ajuste. Un ajuste muy importante, sobre todo para la seguridad de tu teléfono, es dirigirte a la sección de Face ID y código. Aquí dirigirte al final del todo, permitir acceso al estar bloqueado. Aquí no permitas que el centro de control esté activo si está el teléfono bloqueado. De esta forma, no significa que no puedas acceder al centro de control, significa que si está bloqueado no se desplegará. Por lo tanto, hasta que el teléfono no lea tu cara o introduzcas el código, desde la pantalla de bloqueo no podrás acceder al centro de control, pudiendo activar muchos ajustes como el modo avión, desactivar el wifi, etc. Pero aún así, en caso de robo, deberías dirigirte a la sección Privacidad y Seguridad y aquí dirigirte hasta el final del todo, donde pone protección en caso de robo del dispositivo. Esta opción activala porque aunque el ladrón sepa el código de bloqueo, aún así no podrá borrar el dispositivo y por lo tanto quedará mucho más seguro ante posibles hurtos. Y hablando de la pantalla de bloqueo, si la personalizas, verás que ahora podrás modificar también los dos botones de abajo. Ahora en lugar de tener la linterna o la cámara, podrás tener cualquier otro ajuste que esté disponible para el centro de control directamente en la pantalla de bloqueo. Ahora las posibilidades son infinitas. Si sueles compartir tus fotografías a través de WhatsApp, esto te interesa. Fíjate, ve a la aplicación de WhatsApp y entra en los ajustes. Aquí dirígete a la sección de Almacenamiento y datos y donde pone Calidad de carga de los archivos, en lugar de estándar, selecciona Calidad HD. De esta forma, tus contactos recibirán las fotografías con mucha mejor calidad y podrán guardarlas con mucha más resolución. Esto, por ejemplo, puedes activarlo antes de irte de viaje o, si no, seleccionando la calidad antes de enviar la imagen. Ahora, por primera vez, vamos a poder ocultar y bloquear aplicaciones directamente desde la pantalla de inicio. Para ello, dirígete a la aplicación que quieras ocultar. Sobre todo, tiene que ser una aplicación de terceros. Las de Apple normalmente no se pueden ocultar ni bloquear, pero las de terceros sí. Fíjate, mantén pulsado y aquí pulsa en Requerir Face ID. Cuando pulses, podrás seleccionar entre Requerir Face ID, que simplemente lo que hará es bloquearla, o ocultarla y también requerir un código. En este caso, vamos a pulsar en Ocultar y Requerir Face ID. Una vez pulses en Ocultar la aplicación, la visibilidad se limitará, por lo tanto, no aparecerá en la pantalla de inicio, pero sí se incluirá en la carpeta de aplicaciones ocultas, que se encuentra en la biblioteca de aplicaciones, y no recibirás notificaciones, llamadas ni avisos. Pulsamos a Ocultar y desaparecerá de la pantalla de inicio. Para poder acceder a la aplicación, simplemente desliza y dirígete al final de todo hasta la sección Ocultas. Aquí pulsa, te escaneará la cara y por fin se desbloqueará la aplicación que esté oculta. Para abrir la aplicación nos requerirá el Face ID de nuevo y listo, ya podremos entrar a la aplicación que hayamos bloqueado y ocultado. Interesante, ¿verdad? Si al viajar por carretera te sueles marear, este ajuste te interesa. Fíjate, ve a los ajustes, dirígete a la sección de accesibilidad y ve al apartado de movimiento. Aquí en la sección de Mostrar indicadores de movimiento en vehículos, activalo. De esta forma, cuando el vehículo se mueva, estos puntitos que acaban de aparecer se moverán con el movimiento del vehículo y, por lo tanto, evitarán que te marees tan fácilmente. Esto, en lugar de tenerlo siempre activado, puedes ponerlo en automático para que sólo cuando detecte que estás en un vehículo en movimiento, se active de forma automática o, por el contrario, puedes mantenerlo desactivado y activarlo manualmente directamente desde el centro de control. Para ello, añade un control y en la sección de Accesibilidad, pulsa en Indicadores de movimiento. Así, cuando quieras activarlo, simplemente deberás bajar el centro de control y activarlo desde aquí. Si sueles hablar más de un idioma, sabrás que cambiar de teclado constantemente es más bien un engorro. Por eso, vamos a crear un teclado bilingüe. Fíjate que cuando pulses, saldrá español e inglés a la par. Es decir, que cuando escribas a través de este teclado, te recomendará tanto en español como en inglés. Para ello, vamos a ver cómo configurarlo. Ve a los ajustes y aquí en la parte superior de teclados, en el primero donde pone español, añade un idioma. En este caso, podría ser el inglés. Ahora, cuando escribas con este teclado, te recomendará tanto el español como el inglés a la par. De esta forma, no tendrás que estar cambiando entre teclados, haciendo que la escritura sea mucho más rápida. Además, también podrás cambiar la disposición del teclado. El español, al tener la tecla Ñ, tiene la disposición de las teclas diferente a la que tiene la inglesa. Por eso es importante que, si estás acostumbrado a tener una misma disposición en el teclado, selecciones la de español. Y ahora sí, fíjate que el español y el inglés tendrá la disposición castellana, pero con las recomendaciones tanto del español como del inglés. Y ahora sí, podrás eliminar el resto de teclados que estén duplicados. Fíjate que en mi caso, además de tener el teclado bilingüe que acabamos de crear, también tengo SwiftKey, que es un teclado desarrollado por Microsoft, donde también es bilingüe y tengo un montón de características adicionales. Fijaos, cuando selecciono SwiftKey, fijaos que me aparece el teclado con un tema personalizado y también con la fila de números, algo que los teclados de Apple aún no disponen. Además, tengo accesos directos al portapapeles, emoticonos, traducción, incluso a inteligencia artificial. Y desde aquí tengo acceso a Copilot, el chat GPT de Microsoft. Así que muy recomendable tener este teclado en lugar del que tiene Apple por defecto. Ahora, cuando estés en una llamada, vas a poder seleccionar el modo de micrófono. Para ello, deberás estar dentro de una llamada para poder configurar el ajuste que te voy a enseñar a continuación. Fíjate, aquí estaba realizando una llamada de Watch. Si abres el centro de control, te aparecerá este control oculto para que selecciones el tipo de micrófono. Para ello, entra dentro de aquí y se te abrirá este panel. Aquí dentro podrás seleccionar en qué modo quieres que te grabe el micrófono. Por ejemplo, en modo automático, para que él solo pueda escoger entre estándar, aislamiento de voz o sonido de fondo. O por el contrario, que por ejemplo, te aísle la voz porque sabes que estás en un entorno muy ruidoso normalmente o porque simplemente quieres que nunca se cuele ningún tipo de sonido externo durante tus llamadas. Para ello, entonces selecciona aislamiento de voz. Por defecto, seguramente lo tengas en estándar. Así que yo te recomendaría, según tus circunstancias, seleccionar uno de estos tres modos o por el contrario pulsar en automático para que sea el teléfono el que decida en qué modo grabar según qué circunstancias. Si sueles utilizar aplicaciones de conversión de unidades o de monedas, que sepas que por fin vas a poder borrar todas ellas porque dentro de la aplicación de calculadora tienes la opción de conversor. Cuando pulses, verás que la propia calculadora te podrá medir y cambiar diferentes tipos de unidades o monedas. Para ello pulsa en el desplegable y aquí verás todas las posibilidades que tienes para convertir directamente desde la aplicación nativa. Un ajuste muy interesante que podrías modificar nada más actualizar es crear una pantalla de inicio minimalista. Para ello, mantén pulsado y justo donde pone editar pulsa en personalizar. Ahora en lugar de iconos pequeños pulsa en iconos grandes. Ahora tendrás una pantalla de inicio mucho más minimalista y sin texto en cada aplicación. Esta posibilidad sobre todo es muy recomendable si tienes un teléfono con pantalla pequeña. Si tienes un Pro Max o un Plus, en este caso quizá los iconos se quedan demasiado grandes. Pero si tienes una pantalla más pequeña, este ajuste te vendrá genial. Hemos hablado de la aplicación atajos, pero también se pueden crear atajos directamente con la voz. Fíjate, ve a los ajustes, dirígete al panel de accesibilidad y aquí desliza hasta encontrar la sección atajos de voz. Tu iPhone lo que hará es reconocer una frase personalizada para realizar ciertas acciones rápidamente. Fíjate, para ello configura los atajos de voz entrenándolos con tu voz. Primero deberás seleccionar qué acción realizar, por ejemplo puedes seleccionar cualquier atajo, o si no realizar cualquier acción del sistema. Por ejemplo, encender la linterna. Ahora escribe la frase personalizada que te gustaría pronunciar para que se ejecute esa acción. Por ejemplo, cuando yo diga enciende la linterna, se encenderá. Enciende la linterna. Enciende la linterna. Enciende la linterna. Hecho. Una vez configurado y entrenado con la voz, lo probamos. Enciende la linterna. Y funciona tal que así. En cualquier momento, simplemente pronuncias la frase clave o la palabra clave que hayas dicho y realizará el atajo. Enciende la linterna. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto tiempo estamos delante de la pantalla de nuestro teléfono? Estar tanto tiempo delante de la pantalla podría generar algunas enfermedades como por ejemplo mía o pía. Para evitar esto hay un ajuste muy importante para mejorar la salud de tus ojos. Dirígete a los ajustes, ve a la sección de tiempo de uso y aquí ve a la sección de distancia de la pantalla. Y activa esta opción para reducir la fatiga ocular, ya que cada vez que tengas la pantalla demasiado cerca, te aparecerá un mensaje para que te alejes un pelín más. Bueno, hay otro ajuste que todo el mundo debería tener activado en su cámara. Para ello dirígete a los ajustes cámara y en lugar de tener por defecto grabar a 1080 a 30 frames por segundo, es decir, a 30 imágenes por segundo, súbelo al menos a 60. Esto lo que hará es que tengas una imagen de vídeo mucho más fluida y mucho más natural y realista que a 30 frames. Fíjate, para que veas la diferencia, cuando está a 30 frames por segundo, la imagen parece estar ralentizada. En cambio, cuando lo establezco a 60, la imagen es mucho más fluida. Así que siempre que puedas, graba a 60 frames por segundo para tener una imagen mucho más natural a la hora de grabar. De hecho, justo en esta sección también tenemos el modo acción. El modo acción yo lo llamo el modo gimbal. Este modo lo que hace es estabilizar la imagen de manera increíble simulando tener la cámara en un gimbal. Así que siempre que quieras grabar vídeos estabilizados, ten esta opción activada junto a los 60 frames. Verás la gran diferencia a la hora de grabar. Que sepas que tu espacio en iCloud se está llenando de forma innecesaria simplemente por tener un ajuste mal configurado. Dirígete a los ajustes, cuenta de Apple y ve a la sección de iCloud. Aquí cuando entres, verás el almacenamiento disponible y todas las configuraciones que tienes dentro de tu cuenta de iCloud. Bien, en este panel lo que podemos comprobar es que tengo guardado en iCloud. Por un lado tengo activado que se me guarden todas las fotos y también tengo activado que se me guarde una copia de seguridad en iCloud. Pues bien, si estás guardando tus fotografías en iCloud no tiene sentido que también las guardes dentro de la copia de seguridad de tu iPhone. Esto lo que estaría es duplicando las fotografías en iCloud en dos lugares diferentes. Para ello lo que tendrás que hacer es dejar las fotos activadas como está actualmente y luego entrar en la copia en iCloud y dirigirte a la copia de seguridad de tu dispositivo. Aquí una vez se desplieguen todos los archivos que se están guardando en iCloud, desactiva la fototeca. La fototeca precisamente son las fotografías que estás tomando con tu iPhone, pero esto no te interesa tenerlo en la copia de seguridad de tu iPhone ya que ya se están guardando en iCloud desde el otro lado. Así que esto desactívalo para que el tamaño de la copia sea menor y que de esta manera no tengas que subir de plan y por lo tanto pagar más cada mes. Pues bien, todos estos trucos son los que estamos revelando en la segunda parte de trucos para iPhone. Ahora ya hemos visto todos los ajustes que deberías tener activados nada más actualizar y ahora vamos a exprimir el sistema operativo para descubrir todos sus secretos en la segunda parte. Así que te espero por ahí. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.